¡Suscríbete al canal! Porque al conocerte todo cambió para mí Eres la consentida, la dueña de mi vida Y porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida destichiada Era sufrir y sufrir Como amuleto prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Y por nuevos elementos del music Como seguí el marino Vas guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Trébol de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida destichiada Era sufrir y sufrir Como amuleto prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Y eres mi buena suerte Y eres mi buena suerte Y eres mi buena suerte